El primer escolta de Pablo Escobar. Todos sabemos que Pablo Escobar demostró habilidad para los negocios desde muy pequeño. Inició su vida delictiva a finales de los 60 en el contrabando, y a comienzos de la década de los 80, se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior. Pero antes de convertirse en el hombre más poderoso y influyente de Colombia, tuvo que hacer las cosas por él mismo y con sus propias manos. Lo cual le traería enemigo que quisieran matarlo, mucho antes desde que fuera alguien reconocido. Acá es donde nace la historia del primer escolta de Pablo Escobar. La cual la narra Juan Pablo Escobar en AO y dice. Mi padre comenzó a entrenarlos y también a los guardaespaldas que tenían. Quería que una moto fuera al lado. De su ventana siempre que iba conduciendo su coche, mi padre contrató a un tipo solo porque era capaz de ir a su lado junto a su ventanilla cuando iba conduciendo. Iba en moto solo para irlo protegiendo, la prueba que tenía que superar. Consistía en seguir a mi padre incluso cuando se equivocaba de ruta. Y hizo eso por toda la ciudad y al tipo que iba al lado no le preocupaba su propia vida. Así que lo contrató y le dio una moto como regalo y le dio una pistola y le pagó mucho dinero para que fuera su primer guardaespalda motorizado. Pablo Escobar nunca andaba solo. Nunca escatimo en seguridad siempre fue un hombre precavido y nunca confiado así fue como logro mantenerse vivo tanto tiempo hasta el día que cometió su primer y último error. Espero y te haya gustado este vídeo si es así no olvides suscribirte y darle like a este vídeo esta anécdota es gracias a Juan Pablo Escobar y nosotros no encargamos de compartirla con ustedes.